¿Cómo estás el Goofy? ¿Aló? Cuéntame niño Eh, hijo, manda cinco palos para el Javi Mi Rey, ¿cuántos años tú tienes, mi Rey? Tú tienes como cuatro años, papá lindo ¿Cuántos años tú tienes? Tú no sabes ni hablar bien todavía, mi Rey ¿Cuántos años tienes? Lo mismo que tu mamá ¡Está, tu baro! ¡Ahí está el baro! Ey, yo, ey Este peladito se salva Este peladito se salva Este peladito Este peladito, ay Dios mío Me salva que yo tengo un poquito de respeto, brother ¿En serio? ¡Madre! Pero no me quedaban ganas ¿Y ya pa' qué? Este peladito, mi mu... El reventón de la mañana